Con el tiempo a su favor, la princesa Leonor se va acercando a un prometedor futuro, que la titularía como la heredera al trono de España. Aunque aún falta para verla en su mandato, los vaticinios no pueden más que alabar los escasos pasos que ha dado. En medio de oratorias reales, la hija del rey Felipe ha ido adquiriendo la seguridad necesaria para presentarse públicamente y perder el miedo escénico, pero nada podría alejarla de su destino, ser la más alta representante de la monarquía. Es cierto que su árbol genealógico de una u otra forma la favorece, pero tampoco se puede pasar por alto que la nieta del rey Juan Carlos está emparentada con los reinados de Grecia, Inglaterra, Dinamarca, Janover y Prusia. Quizás por ese motivo causan gran impresión un conjunto de fotografías que se filtraron en la web, en las que se nota que la primogénita de la reina Leticia tiene rasgos muy... La historia de Victoria es muy sorprendente, ya que tipo Romeo y Julieta debió luchar por un romance prohibido, ante una familia enemiga, que sin duda no la asemeja en nada a la hermana de la infanta Sofía. Lejos de los escándalos amorosos, la tez de la princesa Leonor goza de similitud con su pariente lejana, solo que adaptada a los nuevos estándares de la moda y la época. Mientras se compara la historia de la Alteza con la de aquellos años, se puede recordar que la duquesa consorte de Brunswick falleció un 11 de diciembre, por lo que hace unos días cumplió cuatro décadas de aquel fatídico día. La integrante de la Casa de Borbón tendrá un gran desafío por delante, mientras se prepara para nuevos proyectos en el 2021, de cara a...